Dicen que la primera impresión lo es todo, pero ¿y si todo lo que viene después es una porcaría? Estas películas infames despertaron el interés de los espectadores, solo para fracasar instantes después. La tercera entrega de Austin Powers empieza con tal explosión que es una pena que el resto de la película no esté a su altura. La escena inicial es una parodia de acción exagerada del propio Austin, en la que nada menos que Tom Cruise se pone las gruesas gafas y las prendas de los años 60 del agente secreto. Kevin Spacey aparece como Dr. Evil, Danny DeVito interpreta a Mini-Me y Gwyneth Paltrow interpreta al interés amoroso de Austin. Se revela que está dirigida nada menos que por Steven Spielberg, que responde a las críticas de Austin sobre la secuencia mostrando uno de sus tres Oscars. Todo termina con un elaborado número de baile en los créditos iniciales, con cameos de Quincy Jones y Britney Spears como fanboot. Es un testimonio de la popularidad de la franquicia en aquella época que tantas estrellas ofrecieron su talento durante esos minutos. La película, una extraña amalgama de Goldfinger e Indiana Jones y la Última Cruzada, presenta a Austin Powers viajando al pasado para rescatar del Dr. Evil a su padre secuestrado, el agente secreto británico Nigel Powers. Cuando aterriza en 1975, Austin forma equipo con la agente estadounidense Foxy Cleopatra, interpretada nada menos que por Beyoncé, para impedir que el Dr. Evil sea podere del mundo con Goldmember, su supervilleno holandés de piel pelada y genitales dorados. Aunque la película tiene su buena dosis de risas, falta la chispa de las dos primeras, y la reacción de la crítica así lo refleja. El éxito de quien engañó a Roche Rabbit inspiró a la leyenda de la animación Ralph Bakshi a probar suerte con una versión para adultos. Por desgracia, el hombre que convirtió a los dibujos animados en Clasificación X con el gato Fritz había perdido parte de su magia cuando llegó Cool Warp. También parecía haber perdido parte de sus habilidades como cineasta, ya que los elementos de live action y de animación rara vez parecen existir en el mismo fotograma. La película comienza en Las Vegas en los años 40, donde el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Harris, es teletransportado de algún modo al universo animado de Cool Warp, y acaba convirtiéndose en detective de la policía. En 1992, el animador Jack Deeps sale de una condena de 10 años de prisión. Mientras estaba entre rejas, creó el exitoso cómic Cool Warp, basado en los extraños sueños que había tenido. Jack es absorbido al reino animado, donde es seducido por su creación, Hollywood. Holly quiere convertirse en una mujer de verdad acostándose con Jack, aunque el sexo entre Doodles y Noids está estrictamente prohibido. Aunque Cool Warp se convirtió en una especie de culto cuando se estrenó, tuvo universalmente malos comentarios de la crítica. Poca gente encontró algo que le gustara, especialmente cuando se comparó con la integración casi perfecta de animación y live-action en Quién enganeó a Roger Rabbit. Di lo que quieras de Rápidos y Furiosos, la cuarta entrega de la larga franquicia obtuvo malos comentarios de la crítica, pero cuenta con una escena de persecución inicial increíble. Un poco retconeada después de Tokyo Drift, comienza en República Dominicana, donde Dominic Toretto sigue escondido después de que los sucesos de la primera película lo hicieron huir de Los Ángeles. Con la ayuda de su novia Letty y su amigo Han, Dom secuestra un par de camiones cisterna de combustible corriendo junto a ellos en su Muscle Car. Es una secuencia de alto octanaje que demuestra el talento del director Justin Lin para montar el tipo de escenas de acción elaboradas que se convirtieron en la marca de la serie. Pero las cosas se desmoronaron rápidamente cuando Dom regresa a Los Ángeles para vengar supuestamente la muerte de Letty. Aunque es divertido ver a Vin Diesel reunirse con Paul Walker en el papel del ex policía Brian O'Connor, la trama del dúo para acabar con el capo de la droga inspira poca emoción. Hay que admitir que la saga aún no había encontrado su equilibrio cuando llegó esta película. No fue hasta la quinta entrega cuando abandonaron la fórmula y se centraron en una familia de luchadores contra el crimen trotamundos. Puedes ver elementos de la dirección que tomaría la franquicia en algunas partes de esta película, para bien y para mal, pero nada de lo que Lin y compañía consigan puede superar la espeluznante escena del atraco que da el empujón de salida. La abrumadora expectativa por una secuela de El silencio de los inocentes se disipó rápidamente en cuanto salió a la venta la novela Hannibal de Thomas Harris. La violencia del libro era tan espeluznante y escabrosa que el director Jonathan Dame, la estrella Jodie Foster y el guionista Ted Talley, todos ellos galardonados con un Oscar por El silencio de los inocentes, se negaron a volver para esta continuación. Sólo el propio Hannibal Lecter, el actual poseedor de dos Oscar, Anthony Hopkins, aceptó aparecer, y Ridley Scott, Julianne Moore, David Mamet y Steven Sillian se encargaron de la dirección, la interpretación y la escritura respectivamente. Al tratarse de una película de Ridley Scott, Hannibal no deja de ser hermosa a la vista, incluso cuando el contenido hace que quieras apartar la mirada. De hecho, hay muchos momentos en los que la mera artesanía puede engañarte haciéndote creer que estás viendo una obra maestra. Desde la secuencia inicial, cuando el horriblemente desfigurado Mason Berger, interpretado por un Gary Oldman no acreditado, interroga al guardia de la prisión Barney sobre el paradero de Hannibal. Scott crea una sensación de temor e inquietud, ayudado por la tenebrosa fotografía de Jason Mattinson, la inquietante partitura de Hans Zimmer y el elaborado diseño de producción de Norris Spencer. Aunque a medida que avanza la película no puedes evitar sentir que falta algo de la magia del silencio de los inocentes. Parte del problema es Julianne Moore como Clarice Starling, la agente del FBI que sigue la pista de Hannibal mientras saborea su paso por Europa. Por muy buena actriz que sea, no puede borrar nuestros recuerdos de la icónica interpretación de Jodie Foster. Pero los críticos reservaron sus críticas más duras para la violencia de la película, que seguía siendo brutal incluso con desviaciones masivas respecto al libro. Aunque muy por encima de la reciente Jurassic World, el mundo perdido Jurassic Park se consideró una gran decepción respecto a su predecesora. Es fácil entender por qué Steven Spielberg querría ser una secuela de su monstruoso éxito de 1993, y algunas secuencias individuales nos recuerdan sus habilidades como narrador visual y como cineasta de acción. El inicio del film es especialmente bueno. Una familia británica que está de vacaciones decide atracar su yate en la remota Isla Sorna, sin saber que es el hogar de algunos dinosaurios modificados genéticamente. Su hija se aleja y es recibida por lo que parece ser un amistoso comsonatus, pero su interacción se vuelve peligrosa cuando toda una bandada de pequeños depredadores la ataca. Afortunadamente sobrevive, pero eso no hace que la experiencia sea menos aterradora. Aunque una vez que el Dr. Ian Malcom viaja a la isla a instancias del Dr. John Hammond, el mundo perdido demuestra que en realidad no hay una buena forma de hacer una secuela de Jurassic Park, aunque hayamos tenido cuatro intentos más de hacer precisamente eso. Mientras que en la primera película los dinosaurios inspiraban asombro y maravilla, aquí solo se ven como monstruos de los cuales huir. Dado el talento como director de Spielberg, esas secuelas de persecución son emocionantes. Pero como señalaron los críticos, las personas que huyen son poco más que comida para los dinosaurios, aparte del divertido papel de Peter Pothelweig, como cazador que llega a la isla en busca de nuevas presas. El director de Stop Motion, Henry Selick, creó mundos asombrosos en sus películas de animación, El extraño mundo de Jack y Coraline. Y lo mismo puede decirse de Monkeybone. Por desgracia, los personajes que crea en este híbrido de live-action y animación no son tan atractivos como su entorno. Parte del problema es el propio Monkeybone. Con la voz de John Turduno es una creación del animador Stu Miley, interpretado por la leyenda viva Brendan Fraser, que se ve atormentado por el primate de plastilina cuando un accidente de coche le deja en coma. Mientras está atrapado en el reino bizarro de su imaginación, Stu se une a un Monkeybone para intentar volver con su prometida, solo para descubrir que el pequeño apestoso planea utilizar su cuerpo para entrar en el mundo humano. Antes del accidente de Stu, se nos ofrece una visión de Monkeybone como una serie de animación que lo convertirá en un hombre muy rico. Aunque los dibujos animados subidos de tono son graciosos en su forma abreviada, pronto nos damos cuenta de que un poco de Monkeybone da para mucho, sobre todo cuando habita el cuerpo de Brendan. Las cosas se animan un poco cuando Stu, en un intento de recuperar su vida, salta al cuerpo de un donante de órganos recientemente fallecido, interpretado por el divertidísimo Chris Ketan, que no para de derramar sus partes por toda la ciudad. Si la parte central fuera tan buena como el principio y el final, podría haberse convertido en una especie de obra maestra disparatada. Pero, tal y como está, es un film ambicioso y curioso que horrorizó a los críticos y ahuyentó al público. La relación de Disney con El Mago de Oz se remonta a los años 30, cuando Walt quiso convertir el libro en una continuación animada de Blancanieves y los Siete Enanitos. Pero el patrimonio de El Frank Baum ya había vendido los derechos a Samuel Goldwyn, que a su vez los vendió a Louis B. Mayer, y el resto es historia. Eso no impidió que los estudios Disney intentarán hacer su propia versión de la serie de libros clásicos, incluida la sorprendentemente oscura Regreso a Oz, que culminó con la criticada Oz el Poderoso. Dirigida por Sam Raimi, está protagonizada por James Franco en el papel de Oscar Diggs, un mago de circoambulante y estafador que es arrancado de Kansas por un tornado y depositado en la mágica tierra de Oz. Los lugareños creen que Oscar es un gran mago que vino a salvarlos, lo cual decide utilizar para su beneficio económico. Sus habilidades mágicas se ven sometidas al escrutinio de tres brujas, Teodora, Evanora y Glinda, cada una de las cuales espera emplearlo en su lucha por el control de Oz. Las leyes sobre derechos de autor impidieron a Raimi utilizar algunos de los personajes e imágenes más emblemáticas del mago de Oz de 1939, incluidos los zapatos rojos rubí de Dorothy. El principio de su película, que sigue los orígenes de Oscar en Kansas, es un retorno al original rodado en blanco y negro con la proporción de la academia. Es tan buena que te hace desear que tuviera los derechos para hacer una precuela oficial en lugar de, bueno, lo que demonios haya acabado siendo esta película. Tim Burton ya se había establecido firmemente como uno de los cineastas con más inventiva visual de Hollywood cuando decidió rehacer el planeta de los simios. A diferencia de la trilogía más reciente, que empleó CGI de captura de movimiento para convertir a los humanos en simios, el director utilizó efectos prácticos de maquillaje, cortesía de Rick Baker. Y tratándose de una película de Tim Burton, sabes que la dirección artística va a ser igualmente deslumbrante. Si el guión estuviera a la altura de ese mismo nivel de arte, podría realmente haber algo aquí. La esperanza surge al principio de la película, cuando el astronauta Leo Devinson se estrella en un misterioso planeta, en el que los humanos están esclavizados y los simios son los reyes supremos. La interpretación de Mark Wahlberg como astronauta que entra en órbita para salvar a su compañero, un chimpancé llamado Pericles, tiene un encanto tonto, pero se encuentra con que fue capturado por primates intelectualmente avanzados. Las actuaciones simiescas de Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Kirk Duncan y Paul Diamante están totalmente comprometidas a pesar de estar ocultas bajo kilos de maquillaje. Y no es por nada, también hay algunas secuencias de acción impresionantes. Pero a medida que avanza la película, tienes la sensación de que los tres guionistas acreditados, William Royce Jr., Lawrence Conner y Mark Rosenthal, no sabían exactamente qué tono adoptar. Lo peor de todo es que el habitual giro final plantea más preguntas que respuestas. El producto final fue un desastre de crítica que no consiguió relanzar una franquicia y presentó, bueno, esto. La última aparición de Roger Moore como James Bond en una vista para matar fue un verdadero punto bajo para la saga, obteniendo algunas de las peores críticas de la franquicia. Aunque incluso la peor salida del 007 tiene una gran secuencia inicial, pero con un doble de acción muy notable para Roger, que a sus 57 años empezaba a mostrar su edad. Bond es enviado a Siberia para recuperar un microchip de un agente caído. Cuando es descubierto por los malos, tiene que evadirlos bajando en trineo por la montaña helada, primero en esquís, luego en una moto de nieve y finalmente en una tabla de snowboard improvisada. Todo ello acompañado por el clásico de los Beach Boys, California Girls. Tras hacer explotar el helicóptero que lo perseguía, entra en un submarino oculto y se enamora de la bella submarinista. Y por supuesto, está la secuencia de créditos iniciales ambientada con la canción principal de Duran Duran, Have You To A Kill. Bond descubre más tarde que el microchip es un producto de industria Zorin, dirigidas por el villano Max Zorin, interpretado por Christopher Walken en su mejor rol de villano. Zorin tiene un plan nefasto para convertirse en el principal fabricante de microchips del mundo, acabando con Silicon Valley, ayudado por su secuaz May Day. A estas alturas de la carrera de Moore, la saga se había vuelto tan campechana y ligera que era difícil tomarse nada en serio. Aunque los fans más acérrimos seguirán defendiendo esta película, estaba claro que era necesario un reinicio masivo para mantener viva a la franquicia.